En esta oportunidad me encuentro en la avenida Bolívar de Villa de Cura, donde se está presenciando desde tempranas horas la procesión del santo sepulcro de esta entidad. ¿Cuál es su petición en este año hacia Venezuela o por Venezuela, en esta Semana Santa? Que haya mucha paz, tranquilidad, que las cosas se acomoden por esta crisis que estamos pasando. Nancy, carnicero. Que nos siga ayudando todo lo que desea. ¿Cómo considera usted la procesión de este año? Magnífica. ¿Cuál es su nombre? Esperanza Vidal. Soy de la Victoria, Estado de Aragua y todos los años, aunque se me haga difícil, yo vengo aquí a la procesión. ¿Cuál es la petición que usted realizaría por Venezuela este año, acá en esta Semana Santa? Bueno, ayudar mucho, con mucha paz, que tenga mucha paz, ayudar mucho al presidente Maduro, para que, concha, todo nos salga bien, porque de verdad que estamos en una situación demasiado mala, pero bueno, yo tengo mucha fe en Dios y en el santo sepulcro, que todo va a salir bien con el favor de Dios y la Virgen. ¿Qué le parece la procesión de este año aquí en Villa de Cura? Bueno, todos los años yo vengo y de verdad, cada día más gente y más gente y más gente. ¿Su nombre es? Rita Chirino. Esa es una fe inmensa que le tengo, debido a que ha cumplido muchos milagros en mi familia, y por devoción siempre venimos aquí a la Villa a realizar esta hermosa traición. Ok. ¿Cuál sería esa petición que realizarías por Venezuela este año en estas procesiones acá? Definitivamente sería la paz y la igualdad. ¿Cómo considera la procesión de este año? Excelente. Es un evento en el cual muchas personas deberían asistir. Aquí vemos muchas personas aferradas a la fe, y eso es lo que necesita Venezuela, la fe, para seguir adelante. ¿Cuál es tu nombre? Carlen y Gil. Ok. ¿Cuál es esa petición que usted realizaría este año por Venezuela? Pedir la paz y que se estabilice todo. Javier Marín. ¿Cuál sería esa petición que usted realizaría por Venezuela este año? Bueno, que le brinde paz y que armonie a todos. ¿Cómo usted considera la procesión de este año? Bueno, la considero mejor que todas las anteriores, porque hay más tranquilidad y eso. ¿Cuál es su nombre? Orlando González. Bueno, que hubiera paz, que venga la paz para todos. Bueno, sobre todo la paz, que haya la paz entre Venezuela, Estados Unidos, que se unan, que no haya discordia, que no haya... Eso, la paz sobre todo. Ok. ¿Cómo considera usted la procesión de este año? Ay, demasiado bella. Bueno, todos los años bastante concurrencia, pero este año veo que está súper, súper bien chévere. ¿Su nombre es? Mariela. Mariela Fernández. ¿Cuál sería esa petición que realizarías este año por Venezuela? Bueno, que se acabe la delincuencia y que todo el país mejore. Ok. ¿Cómo considera la procesión de este año? En lo que pude ver antes que me vendaron, muy bonita. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Adriana Paredes. Vamos a estar conversando con algunos feligreses que asistieron el día de hoy a ratificar su fe y compromiso con la imagen. Bueno, es una fe que me invocaron mis padres desde mi nacida, porque yo tengo 84 años y soy vecina de Villa de Cura y tengo añales viniendo a toda esta procesión. ¿Cuál es su petición hacia Venezuela en esta Semana Santa? Que hay paz en todo el mundo entero y en Venezuela principalmente. Ok. ¿Cómo usted ve la Semana Santa o la peregrinación en este año? Bueno, estuvo bien. Para los feligreses estuvo bien. Porque tú sabes que siempre hay cosas que no le gusta a uno, pero qué vamos a hacer. ¿Cuál es su nombre? Berta de Aria. Bueno, siempre hemos venido aquí para que nos dé mucha salud y nos dé bastante fortaleza. Soy cargador del Santo del Pulco desde el año 1983. Es la imagen bonita, bella, una buena Semana Santa, Villa Curano y Zamorano de aquí, mi pueblo. Y aquí te veo la profesión, como usted ve, viene gente de muchas partes a ver a nuestro Chibúo y vea cómo se peluca el cuerpo cuando llego a mi Chibúo. Es Chibúo porque es el Santo y los cargadores del Santo del Pulco. ¿Cuál es su nombre? Carlos de Montoya Vivas. Muchísimas gracias, señor Carlos. Reporto para ustedes desde Villa de Cura, Estado de Aragua, Wilson y la Raza, para Zamora Televisión.